Suena a la peor de las pesadillas inventada por tecnófobos. Las principales aerolíneas estadounidenses temen que las nuevas frecuencias usadas por el 5G puedan interferir con los sistemas de navegación aérea. Incluso pidieron la intervención inmediata del gobierno. ¿Es seguro volar con 5G? Dos operadores de telefonía móvil de Estados Unidos lanzaron este miércoles el nuevo y mejorado estándar 5G. Parece una excelente noticia para cualquiera que tenga un smartphone allá. Pero quizá no tanto para los viajeros en ese país. Allí las principales aerolíneas llevan un buen tiempo alertando de que el 5G podría suponer un riesgo para la aeronáutica. Las posibles interferencias son más probables en las inmediaciones de grandes aeropuertos como Dallas, Nueva York, Chicago o Seattle. Desplegadas cerca de las pistas de aterrizaje, las señales 5G podrían interferir con sistemas de seguridad clave que los pilotos necesitan cuando hay mal tiempo. Así lo advertía United Airlines en un comunicado. El 5G utiliza señales de radio. Las bandas de frecuencia de la tecnología 5G, el llamado espectro de banda C, están muy cerca de las que utilizan los instrumentos de vuelo. Demasiado cerca, según las aerolíneas estadounidenses. Entonces, ¿de verdad supone el 5G una amenaza a la aviación? Un altímetro mide la distancia entre el avión y el suelo. En caso de poca visibilidad, los altímetros son fundamentales para las maniobras de aterrizaje automático. El mal funcionamiento del sistema podría tener consecuencias desastrosas. Pero en muchos lugares del mundo ya se desplegó la tecnología 5G. Entonces, ¿por qué estos problemas surgen ahora? ¿Se descuidaron los demás países? Corea del Sur tiene una de las redes 5G más extendidas del mundo y no ha tenido problemas con la aviación. O, por ejemplo, según los reguladores europeos, la interferencia del 5G no ha causado mal funcionamiento de los sistemas de aviación. Para ser justos, el ancho de banda 5G tanto en Corea del Sur como en Europa difiere del estadounidense. Y la interferencia es menos probable. Pero hay otros países que alegan problemas de seguridad. En Canadá, por ejemplo, se establecieron zonas de amortiguamiento que limitan las señales de 5G cerca de los aeropuertos. Y las autoridades francesas han recomendado a los pasajeros que apaguen sus celulares con 5G durante los vuelos. Las aerolíneas y agencias de aviación estadounidense son especialmente críticas con el 5G y alzan la voz más que en otros países. El lanzamiento de la nueva tecnología 5G ha sido pospuesto ya dos veces para darle tiempo a las aerolíneas de revisar sus controles y medidas de seguridad. So the issue could be that the receivers of altimeters, their filters are maybe not as good and therefore they could pick up very, 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 very low spillovers. But that is something to be investigated. And I think that's an area that's in the U.S. they are looking. If you look in other countries where 5G has been deployed in these bands, the U.S. has been a bit sort of behind in allocating these C bands. Por ahora se han establecido zonas de amortiguación en unos 50 aeropuertos estadounidenses para reducir las posibles interferencias. Pero estas zonas de seguridad son más reducidas que las que se utilizan ya en algunos países de Europa. Y los transmisores de Estados Unidos operarán a niveles de potencia mucho más altos. Una cosa está clara, la seguridad es lo más importante, pero en mi opinión estaría tanto de los operadores de telefonía móvil como de las aerolíneas garantizar la seguridad de los pasajeros. ¿Y ustedes qué opinan? Esperamos que les gustara este video. Yo me despido y hasta la próxima.